Continúan las actividades de preparación de los Juegos Centroamericanos. Esta vez, el Comité Olímpico y autoridades gubernamentales se realizó el acto inaugural del segundo curso, donde estarán participando los entrenadores nicaragüenses. María Antonieta Ocón Espinosa. Siempre digo mi segundo apellido porque a mi madre le costaba. Soy vicepresidenta. Somos dos damas en el ejecutivo del Comité Olímpico. Berta Cuadran, que es la presidenta de voleibol. Y ahora mismo está en Canadá con su equipo de voleibol. Y estoy yo. Yo siempre fui de atletismo. Bueno, como les digo, es un equipo de trabajo que viene realizando estos juegos, desde que se pidió la sede, como lo dije, durante el desarrollo de la inauguración. El comandante Daniel Ortega fue el que solicitó con nuestro presidente Medellín la sede de estos juegos. Aquí se anunció que sí autorizaba la sede de los Juegos Centroamericanos y después ya en los Juegos del 2013 se pidieron para Nicaragua y la sede fue concedida para Nicaragua. Y se está trabajando duramente. Si ustedes ven, para Nicaragua es algo increíble, algo soñado, tener tantas instalaciones deportivas. A su vez, que no se están haciendo solo en las que se va a competir. Si tengo entendido, son más de 40 instalaciones deportivas en todo Nicaragua que se están mejorando para crecer, y ir creciendo cada vez más el nivel de nuestro deporte nicaragüense. Catherine Arauz. Bueno, con respecto a los entrenamientos, ahorita estamos cerrando los mesociclos. Y el mes que viene empezamos con otros mesociclos, que es otra preparación. que tenemos, entrenamos a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde. dos horas cada turno. Y bueno, esperamos que en los Juegos podamos alcanzar los objetivos y las metas que tenemos, que son, por el partido del equipo femenino, ganar el equipo. El maestro Ángel Arenas, entrenador de la Selección Nacional de Karate de España, llegó a nuestro país, Nicaragua, para entrenar a la Selección Nacional de Karate, que participarán en los Juegos Centroamericanos. Ángel Arenas. Bueno, veo un reto muy importante para los deportistas de Nicaragua. La verdad es que es un reto maravilloso, porque es competir con el más altísimo nivel a nivel centroamericano, son participar en uno de los Juegos, y siempre eso nos da un plus de intensidad y de ganas de hacerlo bien. Además, al ser aquí en Nicaragua, hay una inversión importante en su formación, en sus entrenamientos, y eso les va a ayudar a estar en lo más alto. Seguro que estoy convencido de que no lo van a hacer genial. Bueno, solo es la categoría absoluta. Los Juegos estos están, con la gente que estamos trabajando, es con la categoría absoluta. Y, bueno, durante esta semana lo que vamos a hacer es potenciar un poco, de forma genérica, las mayores características, las mejores características de cada deportista y cada competidor. La endociclacia de este deporte aquí, para mí, es conocida, porque ya son varias veces las que estoy trabajando con ellos. Y lo que voy a intentar es apoyarlos en su trabajo, en su entrenamiento, y darles un plus en su formación para este torneo. Castro, presidente de la Federación, honorario de la Federación de Carácter. Estamos preparando al muchacho para los centroamericanos, como van a decir siempre. Es decir, ahorita, en esta semana, tenemos el privilegio de tener al senso de la arena, que es entrenador oficial, que es el entrenador oficial de la Real Selección de España. Y después de esto, los muchachos van a ir en octubre, más de 20 días, a Dominicana, a una base de entrenamiento y a competencia, a tope, como se llama. Y el 30 de noviembre se van para Cuba, y regresan, digo, el 30 de octubre, y se van para Cuba y regresan el 30 de noviembre. Un mes intenso en Cuba, de entrenamiento también, de preparación, para venir a conquistar medallas, que decían. Todas estas actividades cuentan con el apoyo, el respaldo permanente e incondicional del presidente de la República, comandante Daniel Ortega, de nuestro gobierno, para lograr que estos juegos sean memorables a nuestra linda Nicaragua. ¡Gracias!